Hola amigos, hoy os voy a enseñar el hack de Hungry Shark Aquí está Bueno, esto siempre nos saldrá Esto es la primera visión, esto siempre hay que hacerlo, aunque está el hack, pero siempre hay que hacerlo Si os fijáis aquí Y lo que tenemos que hacer es dejarnos morir Para un momento nos tenemos que morir Nos quedamos aquí Y esperamos morir Vale, perfecto Ahora esperamos a que se ponga el menú y ponemos aquí Y podemos tener el tiburón que queramos Obtener ya Confirmar Y ya lo tengo Aquí pone Obtener ya Pero Para obtener el siguiente Hay que jugar una partida con este Y ya podremos Ya le daremos Y lo podremos desbloquear Pero Y después aparecerá otro Y siempre es así Bueno, el link os lo dejaré en la descripción Y like Y suscribirse Hasta luego